Algunos analistas y geoestrategas en Occidente están diciendo a la OTAN cuidado con lo que están haciendo, no sea cosa que desplazar a Vladimir Putin pueda traer una pesadilla todavía peor. Hay quienes dicen que quienes están detrás de Vladimir Putin son muchísimo peor que el autócrata ruso. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una advertencia de Rafael Grossi, el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, están jugando con fuego una cantidad infinita de misiles. Buena parte de ellos cayeron en las inmediaciones y prácticamente encima de Saporilla, de la central nuclear de Saporilla, otra vez al borde de un fantasma nuclear. Sí, efectivamente. Por eso decimos entre el riesgo nuclear y los apagones, porque en el medio de todo esto está la gente, ¿no? Seguramente debe ser de los momentos más temerosos, ¿no? Entre la oscuridad y la incertidumbre de lo que está pasando, Gonza. Exactamente, Sandra. Pepe, una incertidumbre que se extiende desde febrero. Y vos lo mencionabas, Pepe, a Rafael Grossi. Hubo una entrevista que desencadenó en varios titulares, pero específicamente uno que dio la vuelta al mundo, y es que el riesgo de una catástrofe nuclear está más vivo que nunca, es más real que nunca. Esto dijo Rafael Grossi, el argentino director del Organismo de Energía Atómica. Por poner un ejemplo, y esto es un dato que me percaté mientras miraba la entrevista, titularon la entrevista que le hicieron en 60 minutos al argentino Grossi como el lugar más peligroso del mundo, haciendo referencia justamente a la central nuclear de Saporilla. ¿Y por qué? ¿Por qué es, y el propio Grossi lo explicaba, el frente de batalla donde caen constantemente misiles, y lo hemos repetido más de una vez acá, es el frente de batalla donde se están desencadenando los conflictos y los choques más peligrosos entre Ucrania y Rusia, y es ahí donde hay miles y miles de personas, como bien vos decía Sandra, expuestas. Expuestas al riesgo nuclear y expuestas a los apadones y a la falta de energía que está sufriendo hasta el momento casi el 50% de Ucrania. Sí, el 50% de Ucrania, prácticamente la mitad del país, no tiene suministro eléctrico, están empezando a evacuar a muchas de las ciudades que Ucrania logró recuperar de la invasión rusa, se están llevando básicamente a los civiles porque temen que mueran de frío, así lisa y llanamente. Claro, sin electricidad no tienen calefacción, no tienen cómo calentar agua, no tienen cómo cargar celulares ni ningún tipo de batería, y se están empezando a formar en las grandes ciudades centros de refugios de lo más básico, lo que vimos al principio de la guerra allá en febrero, donde la gente está yendo a comer, la gente está yendo a pasar la noche, porque básicamente lo que está pasando es que no tienen un lugar donde vivir porque el 50%, la mitad de todo el país, está así, a oscuras. Hay una palabra que remite a la historia, o lo de amor. Esa es la maniobra por la cual, bueno, a lo mejor maniobra y también un poco una concurrencia fatal de factores que se conjugaron para eso. Stalin mató de hambre a millones de personas en Ucrania. Josep Stalin mató a millones de personas de hambre en Ucrania. Bueno, Putin los quiere matar de frío. No es casualidad este ataque sistemático sobre instalaciones que le hacen perder a ciudades incluso muy importantes como el VIV y otras más, hasta el 80% de su fluido energético, tanto en electricidad como también hasta el 50% en gas. Los quiere matar de frío. Ya hace nada, antes de ayer había cero grados y se viene un invierno muy crudo, muy crudo. Ese es el primer punto. Y algo cambió, y cambió dramáticamente. Rafael Grossi en alguna oportunidad me explicó que un reactor de esa policía no se puede destruir así como así, no es tan fácil. Están preparados para resistir hasta el choque de un avión. Si un avión se cayera en picada, si se dieran las condiciones necesarias, el reactor puede resistir. Lo que no puede resistir es jugar con fuego todo el tiempo. Y algo cambió, porque llamaba la calma antes Rafael Grossi, y ahora está diciendo que están jugando con fuego. Porque no se pueden tolerar tantos ataques, uno tras otro, tras otro, sin que algo pase. Entonces la situación está realmente al límite. Si conjugamos los dos elementos, el ataque sobre la central nuclear constante, los misiles que caen tan cerca, los ataques sistemáticos sobre instalaciones energéticas, me parece que Ucrania está al borde de un infierno. Lo que no sé muy bien es lo que puede hacer la OTAN, a partir de la advertencia que algunos expertos están haciendo. Cuidado con forzar mucho más la máquina, porque si eventualmente por alguna razón Putin se fuera, lo que viene atrás es mucho peor. Me parece que la situación está en jaque. Y no sé si las negociaciones START de armamentos nucleares que se vienen no van a ser un punto de inflexión. Y dos datos puntuales para sostener lo que vos decís de cómo Putin directamente está planeando este crudo invierno para los ucranianos. En primer lugar, quienes conocen el campo dicen que no solo son los misiles los que están atacando las centrales eléctricas, sino también las minas que dejan, las minas de explosión que dejan los propios soldados rusos que se van de esos lugares. Eso habla de la maldad y lo macabro que es el plan para ni siquiera dejar que los funcionarios, que los trabajadores que van a reparar estas centrales eléctricas puedan repararlas, sino que todo lo contrario, quieren que se sigan destruyendo. Y por el otro lado, Rafael Grossi, ante una pregunta muy acertada que le hizo la periodista que lo entrevistó, Vladimir Putin sabe de la situación de la central nuclear de Saporilla y Grossi respondió, sabe y sabe más de lo que yo esperaba. Se lo dijo personalmente a él cuando se entrevistaron. Exacto. Sabe cómo es todo el recorrido eléctrico, sabe por dónde entran los principales tubos, dónde entran las principales cañerías, dónde entra el líquido que mantiene la temperatura que tienen que estar los reactores nucleares. Sabe absolutamente todo y por eso, si Rusia sigue atacando es por plena decisión del presidente Vladimir Putin, que responde, como decís, Pepe, a una planificación macabra para pasar el peor invierno para los ucranianos o para que los ucranianos traten de pasar el peor invierno de la historia, como ellos mismos dicen. Bien, Gonzo, muchas gracias. Un placer.